Música Música Cuidado por la marcha que es fuerte, amante a quienes rabiosas Música Cuidado por la marcha que es fuerte, amante a quienes rabiosas Música Cuidado por la marcha que es fuerte, amante a quienes rabiosas Vamos a pasar caballeros, vamos a tanto la moda Cuidado con la maña que muerde, la maña que es rabiosa En la lista de mi vida, en la canción de la maña Cuidado con la maña que muerde, la maña que es rabiosa La maña de mi novena, a poco no tiene la fuerza La maña de mi novena, a poco no tiene la fuerza Mi maña es una niña que no yo, como el pueblo Cuidado con la maña que muerde, la maña que es rabiosa ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Ahí! ¡El samurai! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí con la cintura negra! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!